Hola a todos, I'm so sorry, esto se me hizo un poquito tarde y no pude empezar a la hora de siempre a las 3 de la tarde Llegaron citas y luego visitas, pero aquí estoy, rapidito para entregarles aquí el chismerógrafo número 7, selfie cast número 7 Así que ahí les va, los chismes de esta semana pues son más o menos lentos, pero pues vamos a seguirle aquí con estos chismes Gracias a todos, saludos a todos que han visto y que ven después, está también el background, si ven es otro lugar diferente Estoy en el basement porque todos están ahí arriba haciendo weedy weedy Y David no se quiere dormir, anyways, seguimos, esta aquí, esta tengo, si se acuerdan del grupo Danny D. Kane Pues hace unos años, pues ellos en el 2000, si se acuerdan de ellos, en el 2005 ellos estuvieron en el show de MTV Making the Band Si se acuerdan, pues ellos agarraron mucho, mucho success y ellos empezaron como Danny D. Kane, si se acuerdan fue Aubrey O'Day, Don Richard y Shan Bex Pues ellos van a reunirse y va a haber una reunión, un tour de reunión para ellos tres, ahora están conocidos como DK3 Como les dije, si se acuerdan en el 2005 ellos empezaron en Making the Band, eran, originalmente eran 5 entregantes Y ya después que se separaban y regresaban y se separaban, pero al final, ahorita ya está, dicen que van a regresar para esta reunión Y se llama, a ver, ¿cómo se llama? El tour se llama The Universe is Undefeated Tour Y va a empezar a partir del 7 de septiembre Así que ahí estén al tanto para esto Próximo chiste, chisme, perdón, y chiste Saben, Regulo Caro, pues su hija se llama Elizabeth y ella pues debutó en el mundo de la actuación Y con mucho éxito, si vieron, ellos estuvo junto a Evan Longoria, Vanessa Hudgens y Finn Wolfhardt Y pues ellos hicieron la película Dog Days y pues la hija de 7 años de Regulo Caro, pues estuvo en esa película y con mucho triunfo Pues la película fue dirigida por Ken Marino y cuenta la historia de 12 personas completamente diferentes Que terminan conectando sus vidas por medio de sus mascotas Así que si quieren verlo, pues ahí está la hija menor, Elizabeth Caro, hija de Regulo Caro, el cantante Así que ahí está, empezó, se estrenó en Estados Unidos el pasado 8 de agosto Y pues agarró muchos ratings positivos Y pues recaudaron más de 3.5 millones de dólares Como la ven en su primer fin de semana Así que si quieren verlo, ahí está Saludos a los que se están conectando Olivia Gaitán, hola Amiga, Ros, ¿cómo estás? I'm sorry, empecé un poquito tarde hoy Con este niño, ya sabes que me ando para allá y para acá Pero aquí estoy, yo quiero seguir entregándole estos chismes cada semana Para ir, como ya saben, practicando Para ir practicando en mi forma de hablar Y si Dios quiere algún día estar al aire Así que vamos a seguir A ver, tengo otra nota De Ellen DeGeneres Si conocen la comediante que tiene su show, su talk show en las tardes Pues ella va, ¿qué creen? Ahora le va a ser de estilista No, no se crean No, pues ella ya tiene, va a tener su propia línea de ropa para mujeres en Walmart Así que ahí van a poder ver pronto una línea completamente diseñada por Ellen DeGeneres Y pues la colección se va a llamar EV1 Y la colección pues tendrá alrededor de 60 artículos Y también pues con una mezcla de denim, playeras, accesorios y mucho más para las mujeres Así que ahí están al tanto Y en una entrevista pues Ellen bromeó Que ella va a ser, como dice aquí I'm the chief design enthusiast and comfy content reviewer Así que ella nada más va a ser esta Opinar y va a ser entusiasmo Con su entusiasmo Y va a, y va a esta ¿Cómo se llama? Va a esta Va a ver las cosas Y ella simplemente va, va a dar su opinión Y pues, pero el título es de ella Así que va a ser para ella Va a ser el chief executive de la nueva línea Que va a estar en Walmart, ¿ok? Y los artículos van a ser a más o menos de $30 dólares o menos Lo van a poder conseguir en Walmart.com Y también una selección de, en algunas tiendas A partir del 10 de septiembre Así que el próximo mes estén al tanto de eso También, pues si se conocieron La semana pasaba un chisme bien grande Que según Calibre 50 Esta, canceló una gira O una presentación que tenían en Puebla Y pues decían, estaban diciendo Que según era que porque Uno de los integrantes de Calibre 50 Fue secuestrado Pero resulta que aquí desmintieron Y a través de un comunicado de prensa Pues Andaluz Music O sea, la compañía que ellos pertenecen Dijeron que pues Tenían que cancelar su presentación El 18 de agosto Ahí en Tezuitlán, Puebla Y pues también desmintieron Que pues Que según uno de los entregantes Fueron Secuestrados Y pero no es cierto Ellos Calibre 50 confirmó Que es que se simplemente cancelaron Por problemas de inseguridad Y que desmintió Que alguno de sus entregantes Fue secuestrado Así que ahí está Pueden ver más de esa nota En mi página de Lía Catalina Miriam Seguimos ¿Se acuerdan de Larry Hernández? Pues hace unos meses Si supieron O se vieron Que él sufrió Una caída de accidente Un accidente En su bicicleta Y donde quedó Completamente desfigurado Perdió dientes Y todo Bueno pues Él ya regresó a la luz Bueno Y de por sí Siempre ha estado En los medios Pero ahora Puso una foto Donde él sale Y agradeciendo a Dios Con su nueva sonrisa Y su nueva cara Pues me imagino Que tuvo cirugía Le reemplazaron los dientes Y pues él puso Que mostró En las redes sociales Lo feliz Y bendecido que está Al tener su sonrisa De nuevo Y pues agradece mucho A Dios Y a su dentista Pues puedes ver El post completo En mi página De Lía Catalina Miriam Y bueno Seguimos También Esta es mi favorita Esta es la última nota Del día Si se acuerdan Que les recomendé Que vieran La Casa de las Flores Pues ahora sí Ya está reventando Muy grande Esta serie En Netflix Hay mucho Buzz about it Todos los están viendo Y hay muchos personajes Muy interesantes En esa serie Yo la veo Un poquito De chiste En esa serie Pero hartos Tienen su propio Como se dice Opinión Que dicen que es Más o menos Como una telenovela I don't know Pero está Verónica Castro Que es una gran actriz Está Aislin Derbez Ahí pueden ver También También está Un personaje Muy popular En las series Si la ven Es esta Cecilia Suárez Ella es El personaje Que tiene De la hija mayor Paulina de la Mora Y pues Que creen Ahora sale Que últimamente Está muy popular Las tendencias De los challenges De los retos Pues ahora Sale este nuevo reto Que según se llama Paulina de la Mora Challenge Y pues es que Este personaje Oh my god Super chistosa Es bien seria Pero es bien Como les explico Su forma de hablar Es bien lenta Y parece que Está masticando Las letras Like super slow So por ejemplo Si yo fuera Like Yo les diría Pues Que vieran El chismerógrafo Y pues No es amenaza Pero simplemente Es Obligación Porque son Mis amigos Y así habla No sé si es un buen trabajo Pero ahí está Ahí está mi parte Del challenge Así que si ustedes Ya ven Ya lo vieron O no lo he visto Lo recomiendo La casa de las flores A Netflix Ya estoy promocionando Pero pues yo súper Emocionada con la serie Así que Ustedes tienen que verlo Por sí mismo Bueno pues mi gente Yo ya me voy Porque tengo que terminar Aquí con este niño Que está ahí arriba Haciendo su desmadre Gracias por sintonizar Aquí otra semana En el chismerógrafo Los veo la semana que viene Que saben la hora de siempre Trataré de ser puntual La próxima semana Pero yo sé que de todos modos Ustedes me apoyan Y lo ven La hora que sea Porque yo sé que Arturo lo ven después Así que saludos a todos Ustedes que lo ven después Thank you so much I'll see you guys next week Bye 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 Gracias.